Yo sé que no es solamente la imagen lo que un técnico al final, o lo que hace un técnico, o sea, lo que dice, como grita, se avienta el saco, criticaban a Hugo porque Hugo, ¿se acuerdan que avientaba el saco? Lo hacía, sí, sí. Yo particularmente, no sé Eric, no sé si Gabriel, no sé si el Príncipe o Pedro, opinen lo mismo o piensen lo contrario, pero yo sí quiero un técnico en mi equipo que me transmita, lo he dicho muchas veces, como Miguel Herrera. De acuerdo. O como Paunovic. Mira, por motivación no paró Chivas. Yo veía a Fernando Ortiz. Desde que terminaron la ida. Si le pasaba una mosca, no se movía así como asustado. No, 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 petrificado. Dije, va a llorar, va a llorar. Por eso te digo, poca personalidad en la Banca del América y las decisiones. Y Paunovic, desde que terminó el juego acá en Guadalajara, alentando, diciendo se puede, elijo creer, resurrección, bueno, con contagia. Pero lo más importante, Pedro, se te olvidó, y en eso no entraste. Que metió huevos, él dijo así. Sí, no, claro. Pero lo más importante, corrigió tácticamente en la marcha y en el previo del partido. Porque, por ejemplo, otro técnico hubiera dicho, último partido me la juego sin delantero porque yo quiero jugármela. Claro, claro. Por terco también. El tipo dijo, corrijo. Y luego, sobre la marcha del partido, corrige. Nunca había jugado con línea de cinco, por ejemplo. Nunca. Apareció con línea de cinco. Todos los cambios que ha hecho, todos le han funcionado. Le salió a Paunovic el gran torneo. Pero no le salió, lo intentó. Sí. Hay técnicos como otro que son protegidos por el príncipe que estuvo en un periodo en su corazoncito. No cambiaba, no transmitía, no se... Y les preguntaban y se molestaban. Este tipo corrige, mueve, va, el delantero. Pero yo aquí estaba en la previa con él y yo les decía, yo creo que eso es bueno para Chivas. A ver, claro que corrige porque el partido en el campeonato contra América le pegó una rastrada. Tácticamente o como sea, lo termina arrastrando. Tenía que hacerlo. Y en esta serie, le ganó la partida. Fidalgo, del lado de América, escuche bien al español. Ofrece una disculpa para toda la afición del América. Ya, ¿pa' qué?